hola mis queridos amigos es un gusto saludarles en este sabadito alegre y como verán pues yo aquí estoy solita aquí tengo carne carniza miren ahí tengo carnita contimentada aquí tengo tomate porque allá está el jueguito miren el jueguito tiene bastante carbón y hay unas papas en papel aluminio con margarina y fíjense que como estoy aquí solitaria solitaria adrenita fue a traer tortillas con melanie no tardarán en beber les dije que fueran a traer las tortillas y yo dije bueno tengo ganas de comer algo pero no sé ni qué y como una mujer amigos a veces los fines de semana pues se hace algo más especial a veces y adrenita que está acá hoy prácticamente no hay un horario así como que vamos a comer corriendo a las 11 porque adriana ya viene sino que despacio pues yo tenía ahí dos libras y media de carne para para hacerla asada y la tenía congelada y cuando la abrí no me recordaba cuando yo abrí la refri y vi dije no lo voy a hacer lo voy a hacer porque si no lo dejo ahí y nunca lo hago y cuando me di cuenta también había un poco de carbón porque a veces eso lo que complica bastante lo que es el carbón porque leña en lo particular yo compro leña compro leña pero ahorita no me han venido a vender acá aquí me lo viene a dejar a la casa y pues encontré carboncito por ahí puse el fueguito miren a esta vez listo para tirar el asado las rodajas de carne y si se se ve rico esto amigos y va hasta rico y porque todavía cocino ahí en el suelo porque yo como pudieron darse cuenta en un vídeo pues compré un polleton si todos esos de madera para rellenarlo de tierra pero con todo eso de la fiesta de melano que ya hacíamos una cosa y que me puse un poco malita a no dije yo no no me dio tiempo de poderlo no nos ha dado tiempo de poder rellenarlo todo y para poder cocinar hacia arribita ya no hay en el suelito va porque es lo que a mí mejor y el polletón hasta el día de hoy está ya con melán allá lo dejamos y no lo hemos podido pasar no le hemos podido pasar por el hecho que aquí es muy angosto y no sabemos si pase el polleton citó sino pues va a tener que pasarlo por toda la calle y trasladarlo por este cerco miren de la vecina yo le dije a la vecina que si me daba chance de pasarlo y pues no lo puedo hacer solo yo tendría que venir a ayudarme pues voy a ver quién me viene a ayudar y que me lo rellenen todo por eso es que yo no todavía pues cocino acá aquí abajito en el suelo podríamos decir pero ya un día ya tengo mi polleton citó en estos días se va a tener que fabricar rellenar porque yo ya quiero cocinar así ya ya no abajo ahí tengo mis papitas y vamos a esperar que melani venga yo ahorita voy a ponerme a tirar ahí la carne azar vamos a hacer un chorrasquito así rapidito rapidito no tan acompañado con tantas cositas porque lo único que encontré en la refri bueno aguacates ahorita que fueron a buscar en la aldea no hay y si hay no salen buenos entonces chirmolito frijol colado porque ya colé mis frijolitos a mí me encanta el frijol colado pero con bastante cebolla picada y aceite tengo ahí mis frijoles coladitos chirmolito de tomate un pedazo de carne y una papita así como horneada digamos que horneada con margarina bueno vamos a ver chancecito que venga melani y yo pues me voy a poner aquí a cocinar porque vamos a tener invitados hoy si invitamos a a alguien y a a una personita y unas personitas almorzar con nosotros y las tortillas porque mejor de un canasto mejor a ver así las tortillas no que en bolsa a veces cuando vamos hacia el río o no tenemos nuevo manta pues en bolsa pero las tortillas sudan en la bolsa y cuando ya uno las quiere agarrar para comer están todas así como que húmedas así bien mojaditas y me gustan tortillas yo estaba oliendo estas tortillas melani como huelen a maíz camagua ah si que rica voy a poner unas a dorar el almuerzo ya está ya salió a mí me gusta mucho comer tortillas doraditas ya vino mi hermano ya 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 vino si ahorita está trabajando ahí si lo chistoso es que cuando él viene pone su música y yo le digo dame chance solo voy a terminar mi video ay no aquí tenemos salsita aquí está despensa de tomate aquí están unas papitas ahí está el frijol yo creo que muy pocas papas y aquí tenemos el frijol colado todavía está caliente mira si si todavía está como que ahora lo hizo a las 10 va si ah todavía y aquí tenemos la carne un frijol de tortillas como a tapar porque Adriana estaba aquí sentada y le cagó una palomita ajajaja nos va a caer aquí aquí ves ahí está nos va a caer la palomita dice porque ella estaba aquí sentada y se empezó a reír que hay cuatro ojitas ahí que la palomita acaba le cagó su vestidita le cayó un buen palomita de acá arriba del palito y qué del palito y el vestido sí el vestidito la ve aquí rápido a limpiar y aquí pusimos un mantelito porque siempre que nos venimos para acá esta mesa amigos es de puro hierro y esta mesa no es mía pero yo estaba pensando comprar una mesa así mirame larga 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 para poder comer todos porque acá no no cabemos así como ahorita pues van a venir a comer y esta mesita es muy chiquita ¿verdad? entonces una mesita así larga voy a tener que comprar a mi mesita porque de que se dobla de esas que se dobla que como las que nos alquilan cuando se hacen fiestecitas sí porque eso es fácil para doblar sí y ya pues ya es propia de uno ahora como todos pues tienen unas mesitas esas alargaditas así como cuando vamos al río entonces uno dobla lleva su mesita y allá la extiende con toda la familia solo lleva unos banquitos y ya y ya allá tengo una mediana yo adentro pero cuando desayuno desayuno ahí adentro almuerzo pues solo acá me vengo con este calorcito que está haciendo ahorita amigos como aquí hay sombra ahí está el palo de almendro y el palo de palo de mal de tommy miren amigos tortilla dorada a mí me gusta la tortilla dorada yo conozco a alguien que no le gusta la tortilla dorada vean como queda ahí con la marca de la parrilla conozco a alguien que no le gusta la tortilla dorada yo le digo como que no tuviera buenos días lo molesto es una muchacha la toya a la tortilla dice porque ese día que yo me salí dice porque la heli devora de tortillas o como yo le eche limón al caldo que porque yo le echaba limoncita al caldo y va de molestar no comes así yo no no hay cada quien va va de molestar para ser viejita le digo que no comes tortilla le digo no está de molestar pero no a todos les gusta la tortita ahora al menos a mí pues a mí sí ¿cómo te fue ayer mela? contalo pues me fue bien ¿vinieron luego? sí me atendieron pues yo yo primero llegué ahí me senté ¿llegaste a buena hora? ajá y que si yo cuando llego yo soy la primera que me entra es que por eso te hacen así como cabala ese día cabala ese día que te toca para que no esperes y esperes bastante tiempo ahí ahorita me dejaron el 26 de abril el 26 de abril sí un día antes del cumpleaños de Adrián ese día te dejaron sí ¿qué color los tenés ahora? los tenés este morado y cafecito morado pero el color pero el color de tu ¿tú lo decís? ajá usted mira hay una mesita aquí digamos que aquí hay una mesita aquí que pase Melanie y yo entrevistándome hola es bueno saber yo se preguntó aquí hay una mesita en la dereguita que está aquí donde uno entra aquí hay bastantes cajitas donde están los hulitos todo eso ajá y ahí uno tiene que ir a buscar cuál color se va a poner o diferente o así tú lo elegís ay ahorita mire tiene otro colorcito ¿cómo es eso? yo pensé que solo un color un color un color así uno quiere así un color o diferente colores y eso es bueno que vayas cambiando ajá ay ¿cómo te has sentido Melanie? bien ¿ya tienes cuánto tiempo tienes con los braques Melanie? a ver dos dos meses no un mes un mes no más Melanie ay yo siento que más no bien diciembre comencé ah es que lo que pasa que va por paso por paso no era de un solo que ya te lo colocaron en enero me pusieron los de abajo en el abril pues hoy ¿qué? marzo te pusieron los de arriba y ya hoy abril ya cuando ahorita que vamos a entrar en abril tienes otra cita uy chica Melanie pero miren pues Mel esta señorita que no sonríe sonríele a la vida miren aquí si sonríe ¿por qué yo si le hago reír? ¿por qué? que se ríe así hubieras estado ese día mira ay Melanie tus cejas se ven como que te depilaras pero no están bien bonitas bien resaltaditas más que las mías más que las mías las mías las mías están llenas que ni me había depilado y si te depilaran las cejas se te hubiera más resaltadita ¿verdad? sí es cierto bien tupiditas las cejas como me gustan tus cejas ya todas ralas más sin embargo cuando me depilan todas ralas que ella era así yo cuando tenía la edad de la Adriana la edad de Adrianita ¿y qué hace Adrianita? vean qué hace esta esta niña hola Adris adiós finalice el video saluditos saluditos feliz descanso de Semana Santa diga feliz descanso de Semana Santa